Cuando estamos solos así, sienta que no hay nadie más en el mundo que nosotros dos. Decime que este momento no se va a terminar más. No se va a terminar más. Porque nos necesitamos. Porque nos amamos. Y porque te deseo. Señor Rivera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos en un parque. ¿Cuál es el problema? Así que límítese a decirme cosas, palabras dulces. Nada más. ¿Dulces? ¿Palabras dulces? En 30 segundos sin repetir y sin soplar. ¿Ya? Tú se le echas dulce de brillo. Atendé tu teléfono. Hola. Martín. Es urgente. ¿Pero qué pasa? ¿No está Tony o Víctor? No, salieron. Pero igual el problema es con usted, señor. Porque Pereira está furioso. Decíle que por favor que mañana sin falta lo llamo. No, ya le dije. Pero presiona y presiona con la totalidad del pago. Yo no sé qué hacer. Porque además se está llamando a los proveedores. Les está contando que nos demoramos y por su culpa. Está bien. Reténelo. Salgo para ahí. ¿Qué pasa? ¿Me acompañas? Claro. A la oficina. Sí, claro. ¿Sí? No, ya le dije. Coordin Dame.